¡Susy! Nos están llegando muchas personas que tienen ardor y calor en la planta de los pies. Y llegan a consulta y realmente se ve que se sienten mal, ¿eh? Y mucha pesadeza en las piernas, Susy. Ajá. Sí, porque esto es el problema de la circulación. Finalmente, independientemente de todo, vas a adormarse. Es sencillamente dolor provocado por la circulación. Y bueno, pues esto ya sabemos de antemano que nos va a dar toda esa sintomatología. Cuanto hay problemas de bares y su suficiencia venosa, incluso fibromial, ya tienes todos esos síntomas. Que es ardor, dolor en la planta de los pies, que se va hacia arriba. Todo lo que es incluso hasta una sensación de neuropatía. Y bueno, esto es provocado por la mala circulación. Es muy sencillo. No es tan sencillo. Porque nadie tiene el tiempo suficiente. Aunque pareciera muy sencillo, hacer unos pequeños ejercicios que pueden ayudar a mitigar un poco la molestia, el dolor. Porque para tratar las bares es otra cosa. Los ejercicios que luego te recomendamos o que te decimos es nada más para tratar las molestias, el dolor. Se te quita un poco, se te retaja los músculos, se te relaja la circulación, se va un poquito la inicial. Y eso te va a ayudar. También puede haber dolor y en esa temporada ni el frío está, ahora sí que ni el frío está bueno, ni el calor excesivo está bueno. Porque los dolores del romantismo se agilizan por lentamente. Son unos dolores bárbaros a la hora de levantarte. Igual amaneces con los pies adoloridos, con las manos adoloridas. Y bueno, dificultad para moverte, caminar los primeros cinco minutos. Ya de ahí ya puedes moverte, pero en verdad sí es incómodo, muy incómodo estar en esa situación. Así que bueno, si tú tienes ese tipo de problemas, ya sabes dónde visitar. El doctor se había tenido las direcciones. Le digo los teléfonos que es el 4-7-2-17-98 y el 2-48-88-93. Y su teléfono es el doctor, al cual tú puedes llamarle, puedes marcarle que es el 22-25-47-22-89 y 22-25-23-50-600. Esos son los números del doctor, al cual tú puedes llamarle. En verdad, en esta temporada los problemas de la circulación se agraba muchísimo. Es una sensación de pesadez, incluso esa pesadez provocada por la inflamación, la retención de líquidos, son los dolores muy feos, son los dolores muy feos. Pareciera que es una claudicación donde tienes ahí, es un dolor tan agudo que te molesta. Puede ser las dos piernas, pero por lo general siempre es una necesidad más afectada que la otra. Y en cuadros de plebitis, de menos. Pero tenemos buenos, o sea, que buenos consejos para darles, porque en verdad funciona. Bueno, tomes un poquito de tiempo, yo sé que es ese tiempo, relajen esa pierna o esos pies. Métanos de golpe, tú das una teatránche que es meternos en el agua caliente y el agua fría por un minuto. Y eso te ayuda mucho, rápido, a activar la circulación. Hagan los pequeños ejercicios que siempre les he dicho, y tomen algo para la circulación, ¿no? Como las tabletas VR que tenemos, que te puedes tomar dos en la mañana, dos en la tarde, igual. Ginkgo biloba, una a tres veces al día, te va a ayudar muchísimo a mejorar la circulación. Consigue con nosotros el extracto de vidria, el extracto de vidria es fabuloso también para las varices. Te vas a tomar 30 o 30 veces al día de vidria en agua. Y de verdad, intenta no traer el zapato tan bajito. ¿Qué daño hace cuando son del piso? Se siente, pero tremendamente malo. Sí, pero en el momento en ese caso es un tacón de 1.5 a 3.5. Ándale, así que... Además de esto, la licencia de soya, doctora, la licencia de soya también les ayuda a limpiar profundamente esas venas, esas arterias que están, pero tremendamente congestionadas. ¿Cuánta gente llega a la consulta cuando hacemos la exploración, la valoración clínica de lo que están padeciendo con esas piernas? Se ve tremendamente, muchas vigoritas ahí muy inflamadas. Pero, pues, esa pesadez, ese ardor, ese promesor es debido a que, pues, no están haciendo nada por reactivar su circulación. Además de esto, también consiga con nosotros vitamina E. Tome dos cápsulas antes de la comida y también le va a ayudar mucho a reforzar esa zona de las piernas. Así es, bueno, pues, entonces, tú puedes conseguir todos estos productos, los consigues en el consultorio naturista del doctor Antonio Chávez. Recuerda que estamos aquí en Julián Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono de, bueno, ahí donde está la jardinera, es una jardinera muy bonita, tú puedes conseguirlo. Pues, ahí estamos, está la tienda de naturistas, está el consultorio ahí, junto a Plaza Los Gallos, está la plantita donde está la farmacia de la A y está una tienda de blancos. Entonces, ahí te metes al fondo y al fondo está, está el doctor Antonio Chávez. Recuerda, es Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos y hay una tienda un poquito más adelante, llegando a la de Empeceso, la misma tienda 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 de Empeceso, ahí nos vas a encontrar también. O bien, búscanos allá en, ¿cómo se llama ese lugar? Cholula, 7 Norte, 7 a media cuadra del Cerezo. Acuérdate que dentro de ocho días ya vamos a estar por allá, el 2 de mayo estamos por allá, ya se acaba la promoción del 2x1 y a los 3 se vuelven a normalizarse de todos nuestros productos. Y bueno, pues ve con nosotros, nos te podemos ayudar, podemos darte todo lo mejor para la circulación, te podemos enseñar cómo mejorar. En verdad, consuman, toman mucho líquido estos días, el calor está intenso, puede ser un golpe de calor. La gente no consume tanta agua. Que consigan el gel de varicina. Y que consigan el gel de varicina, que lo que tienen que hacer es ponerlo en el répli, de más frío mejor, porque el ardor en la planta de los pies es horrible. Es refresca. Es refresca. La fibromial ya, no sé qué pasa, pero cuando hay un calor, se suelen mucho más los músculos, las articulaciones, sientes horrendo la planta de los pies, adoloridos, muy adoloridos. Y bueno, todo esto te puede servir, te podemos ayudar, darte todo lo mejor para ti. Incluso, si tienes piel diabético, en esta temporada, cuídate mucho. Cuídate mucho porque de una infección termina, no te salvas. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar estos aspectos de mi diabético muy, muy, muy cuidadosamente. ¿Qué vamos a hacer con él? Controlar los niveles de azúcar, controlar los niveles bien, muy, muy, muy bien, tenerlos bien checaditos y ver la neuropatía. Porque con neuropatía los pacientes no se percatan en qué momento irán a tener piel diabético. Así que recuerda tener los teléfonos del doctor, que es el 2225-4722-89 y el 2223-550-600. Ahí nos puedes localizar. Tenemos muchas cosas que darte, muchas cosas que enseñarte. Recuerda que estamos consultando de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Y los domingos de 10 a 3 de la tarde también. Allá en Cholula de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Vayan, vayan allá. Recuerda que son los últimos días en que le damos la promoción al 2x1. Son los últimos días, así que aprovechen que más pueden tener. Si tienes problemas de mala circulación y no eres paciente hipertenso, bueno, puedes tomar también las tabletas de ginkgo biloba. Las tabletas de ginkgo biloba te van a ayudar a mejorar la circulación. Pero sobre todo hay que tener ciertos cuidados cuando hay cuadros de balance. Uno de los puntos, no te bañes con el agua tan caliente. Eso inflama más las venas. Otro es, intenta mantener el zapato cómodo como te decía. Otro tercer punto muy importante es, no utilicen las ventanas medias, compresivas esas que te hacen mucho daño. Porque yo siempre les digo, ni el calcetín tan apretado porque inflaman más. Incluso pueden ocasionar ahí una trombosis, ahí en esa zona. Porque en verdad, en este calor no es agradable. Sobre todo, utilice un zapatito que tenga, como ya le ha dicho Nacho, es 1.5 a 3 centímetros. Que sea cómodo, no de piso porque se siente fatal traerlos ahora ya de piso para que es este problema. Otra de las cosas es, que no te dé el sol excesivamente, excesivamente sobre las piernas. Y un punto más importante, utilicen ropa que no les comprima la circulación. Además de esto, fíjate que por las tardes, noches, yo les recomiendo mucho que se recuesten y que se pongan una almohada, una o dos almohadas sobre las piernas. Esto también les ayuda a reactivar esa circulación. Y además de esto también, se pueden hacer el baño de Vitor, miren, con una bandera, que alguien le bañe sus piernas. También eso reactiva muchísimo la circulación. Así es, y mira, hay varios jugos, no vino de Tino, yo no les voy a poder dar los jugos para mejorar la circulación, pero hay muchos jugos que pueden tomar, del cual el lunes les vamos a dar, que pueden ayudar a hacer, a remover incluso esas grasitas que están en las arterias, en las venas, que pueden ocasionar también más dolor en las paredes. Así que, mejora, bien con nosotros, estamos aquí en Boulevard Norte, ahora sí que junto a Plaza de los Gallos, está la plazita donde está la tienda y el conductor de natriz, el doctor Antonio Chávez. Recuerda muy bien que está abierto de 11 de la mañana a 5.30 de la tarde, en el horario de corrido, de lunes a sábado, de lunes a sábado. Y los domingos estamos de 10 de la mañana a 13 de la tarde, en el horario de corrido. Si no está de tiempo venir de la semana, bueno, pues hoy es el día propicio. Mañana puedes llegar a consulta, a comprar todos tus productos. Recuerda que está abierto en el horario de corrido. Y un poquito más adelante, doctora, señora Vicky, que es el Boulevard Norte. Casi llegando a la 36, unos pasos a la tienda, la turista de la doctora Antonio Chávez. Ahí puedes pasar también a comprar todos tus productos. Recuerda que ahorita, ahorita estamos abriendo de 12 a 6 de la tarde, en el horario de corrido. Puedes ir ahí con mucho gusto, te podemos atender. O allá en Cholula, en Cholula 7 Norte, 7 punto, a lo que es el Cerezo, atrás del mercado municipal. Ahí nos puedes localizar. Y está abierto de lunes a sábado, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el horario de corrido. Y bueno, dentro de 8 días ya vamos a estar por allá. Ya vamos a ir a consultar. Así que todas las personas que quieran consultarte con el doctor Antonio Chávez, pues ya saben, pueden ir con mucho gusto. Ya va a estar muy pronto por allá. Ya les va a poder dar la distinción posible. Ya va a poder darles todos los tratamientos que ustedes desean. Y durante la semana o el mismo día, pueden ustedes comprar todos los productos que ustedes necesiten. Ya tenemos la miel, la miel. Recuerden que tenemos nuestra miel, mantequilla, al ciento, solamente en 130 el kilo. Tenemos también nuestra, nuestra, la tenemos por medio kilo y la tenemos por cuatro kilos. En verdad es una delicia esa miel. Comprenla, comprenla, pruébenla, se van a dar cuenta incluso los beneficios que tienen. Si tú tienes una úlcera mariposa, también sirve la miel para aplicársela lentamente. Empiezas a cargizar junto con los demás productos que nosotros tenemos. Y bueno, tenemos el yogur natural también, consíganlo con nosotros. Allá también en Chorula. El libro de Cocina Naturista, donde viene un método para cambiar tu alimentación fuera de carnes, consumiendo toda la alimentación que es maravillosa y que son miles, 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 cientos de platillos que tú puedes ir combinando dentro de la cocina vegetariana. Y que bueno, nosotros tenemos en ese libro lo que es más fácil, más barato, más económico para ustedes. Y de una forma sencilla de comer rico, porque en verdad tiene lo que son las aguas, las ensaladas, nuestra comida, las sopas. No se van a arrepentir. Tenemos la forma de preparar el yogur natural. Si no lo quieren comprar con nosotros, bueno, pues no lo compren. Nosotros tenemos nuestro yogur natural y pueden ustedes conseguirlo. Recuerda que aquí en Puebla también lo tenemos en venta. Tenemos el libro de Cocina Naturista, del estilo Doctor Antonio Chávez. En verdad es muy económico comparado con otros libros y que le puede servir a ustedes y van a darse cuenta que vayan. Es un gran cambio en la alimentación. Durante esta semana hemos sentado muchos pacientes. Hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que eran con diversas enfermedades. Pero también en esta temporada, como dijo el doctor, han venido muchos pacientes con problemas románticos, con problemas de la mala circulación. Y bueno, no es necesario que, en verdad, no es necesario que hagan grandes cosas para esto. Tú tienes el cambio, tú puedes mejorar. Solamente intenta cambiar un poco tus hábitos de alimentación. Haz un poquito de ejercicio, sobre todo en las mañanas, muy de mañana a tarde cuando el sol ya haya cedido. ¿Por qué? Porque esto no puedes estar haciendo ejercicio, sobre todo en la mediodía, ni correr a mediodía, en la tarde cuando los ruedas son muy fuertes porque te puede dar un golpe de cara. Y te vas a quedar con un pollo. Ok, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. No se escucha su voz, compadre. Tiene que hablar porque... O péguese el micrófono a la boca.